Hola amigos, sean bienvenidos de vuelta a Gol México. Luego de los resultados que dan la victoria a Claudia Sheinbaum como la nueva presidenta de México, varias personalidades se han sumado a las felicitaciones a la representante del partido del movimiento de generación nacional, Morena. Claudia Sheinbaum ya tiene asegurado un papel en la historia, como primera mujer que ejercerá la jefatura del Estado en México. Y ese es un aspecto que se resalta en muchos de los mensajes de felicitación que se le han enviado por su triunfo en las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. En este caso, escuchemos una de ellas que viene de Venezuela. México ha escogido por primera vez en su historia a una mujer como presidenta de este país. Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer presidenta de México. Y la verdad es que, de izquierda, comunista, una persona que cree muchísimo en las ideas socialistas, muy amiguita de muchos presidentes comunistas, socialistas, que tienen estas ideas marxistas, que la verdad pues, la verdad yo no voy a decir que tal vez no funcionen, ¿ok? Porque cada país es diferente, cada país es un mundo, cada situación es diferente, pero sí es verdad que el comunismo y el socialismo como tal no han servido en ningún país del mundo. O sea, no hay ningún país que el marxismo haya funcionado como lo establece Karl Marx, de que sea prácticamente una utopía perfecta. Los mejores ejemplos que tenemos son Cuba, Venezuela y ya saben cómo están estos dos países. Así que bueno, al final, pues, cada quien escoge lo que quiera escoger. Si México quiso escoger a una candidata que cree muchísimo en el socialismo comunismo, pues, espero que les vaya bien, que no les vaya mal. Espero que sea una presidenta que los ayude a salir de situaciones que tengan que salir y que sea una presidenta que les funcione. Normalmente no les voy a desear más, les voy a decir, ah, ya México se va a la mierda. ¿Por qué no? No es lo que les quiero desear a la gente de México, que tengo muchísima gente que es de México y les deseo lo mejor. Y la verdad es que espero que realmente sea una presidenta que los ayude, que salgan de problemas que tengan, que sean un país próspero y que les vaya bien con Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué tal. De esta manera, Claudia Sheinbaum se suma a la lista de mujeres que gobiernan una veintena de países en todo el mundo, incluyendo a la hondureña Xiomara Castro, a la peruana Dina Boloarte y a Samia Zuluju Hassan, que se convirtió en 2021 en la primera mujer de la historia de Tanzania en acceder a la jefatura del Estado tras la repentina muerte del presidente Johan Mukufuli. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Espero te haya gustado. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.